Bueno, bueno, con la tarjeta para larga distancia, bueno, de todito car, hablas y hablas y hablas a Estados Unidos, Canadá y todo México. Me instala desde tu celular, la usa mi papá, mi tía, mis amigos y mi novio para hablar. No vas a parar de hablar. Tarjeta bueno de todito car, adquiérela hoy.